El robo es uno de los delitos más complicados en nuestra vida diaria. Las pertenencias digitales lamentablemente tampoco se libran de esto. Por ello, queremos hacerte saber esta nueva forma de robar cuentas para que ni tú ni tus amigos caigan y compartas esta información con todos tus conocidos de Free Fire. Así que no se diga más y comencemos. Ay, Dios mío, por un momento me salió una voz muy bonita. Chicos, ya lo dijo la crack de Yael. El robo de cuentas de Free Fire se está haciendo tendencia en Facebook y este es un nuevo método. Así que quédense porque les vamos a explicar cómo consta y sobre todo para que puedas cuidar tu cuenta. Y bien, lo dijo Yael. ¡Comenzamos! Perfecto. Quiero decirles antes de comenzar este video que vamos a abordar los 5 puntos o las 5 estrategias más concretas en el método de robo de cuentas de Free Fire. Esto es nuevo en Facebook y sobre todo y aclaro desde ahora que este video únicamente es preventivo. Les pido por favor que lo vean con madurez porque no solo son cuentas, son redes personales, datos personales y un ataque a su privacidad y su confianza. Así que sin más, vamos a darle. Número 1. Buscar a la víctima. Las personas que tienen un corazón malo y quieren lo ajeno, primeramente entran a grupos de Facebook o cualquier red social. Ellos observan tus publicaciones y probablemente tú estés pidiendo un alo que el pase diamantes. Pero recuerda que siempre hay gente mala y que varios te están leyendo y van a poder intentar quitarte y no me refiero a tu cuenta de Free Fire. Por eso te pedimos que por favor no publiques de más acerca de tu cuenta. Recuerda que tienes un derecho y esa es la privacidad. Número 2. La empatía falsa. Normalmente vas a encontrar personas que te van a hacer sentir como que de verdad entienden tu problema. Comúnmente en los grupos, en cualquier red social es no te preocupes crack, bro, yo te entiendo, yo no recargaba diamantes, pero yo te puedo apoyar. Créeme que hay personas de buen corazón y de verdad no los estamos haciendo de lado. Sabemos que hay gente como tú que estás viendo este video que podrías apoyar sin recibir nada a cambio. Pero recuerda que en internet hay mucho lobo disfrazado de oveja. Debes de cuidar tus datos porque al final de cuentas, aunque muchos no le tengan valor, la cuenta de Free Fire tiene un simbolismo más allá que de dinero o de diamantes. Así que en este modus operandi va a haber personas que te van a decir que te pueden apoyar, que entienden que no trabajas, que entienden que es complicada la situación económica, pero están buscando únicamente robar tu cuenta. Mucho cuidado, de verdad no confíes en cualquiera. Normalmente, esta forma de la mentira de la recarga tiene que ver con un hecho. Te dicen que si juegan por amistad o algo sano como lo es un PvP, te van a recargar diamantes, ganes o pierdas. Debes de considerar algo. De verdad, es muy complicado que hoy en día nuestra comunidad que es competitiva quiera referir a que si ganas, te llevas un premio. Está bastante complicado, ¿no crees? Cuando ganas, normalmente la persona te dirá que la recargues por ID, pero pueden pasar dos escenarios. Primero, te recargas solamente 100 diamantes diciéndote que es para que veas que es en serio, pero después, te piden la cuenta para que puedan recargar por Google. Así que súper ojo aquí, porque es donde cambian tus datos en cuestión de segundos. Por favor, ten muchísimo cuidado. Lo que estás viendo en tu pantalla es una dramatización de parte mía conmigo mismo. Sin embargo, esto es verdad, porque me metería en un problema si muestro capturas reales con privacidad. Pero lo que sí te puedo decir es que esta es la forma de operar. Recuerda que actualmente, y vamos a ser más allá que el robo, hay baneos por recargar por ID en forma excesiva. Hay personas que son capaces de joderte con tal de robar tu cuenta. Ahora, muy importante, habrá personas que te van a decir que sin problemas te recargan diamantes, que se confundieron en lugar de hacerte la de 500, te hicieron la de 100, pero que les prestes tu cuenta porque su saldo está en Google. Y al ser de Google, no te pueden pasar ellos su cuenta y es así como tú deberías acceder en teoría. Por eso les decimos, tengan mucho cuidado. Esto es más real y de verdad, para quien quiera entenderlo de la forma bonita y preventiva es este video. Y quien lamentablemente lo haya vivido y haya experimentado este horror de perder una cuenta, saben que no estamos mintiendo. Cuiden sus cosas, cuiden su cuenta y sobre todo, cuídense ustedes, porque lo más importante es que estas cosas no regresan. Ja 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 ja, el Vicen es un troll, le puso el ganso grande me la pelas punto com. Pero bueno, che vato eh, dense cuenta muchachos, así funciona la gente ratera. Número 4, accedes por necesidad. Muchos de nosotros nos hemos construido la idea que recargar es vital para poder ser unos cracks y unos pros. Y hay que ser honestos, el juego nos brinda una apariencia muy bonita y sobre todo un sentido de pertenencia interesante cuando podemos obtener un evento en particular o recargar. El hecho de tener diamantes nos pone felices y contentos a todos. Sin embargo, tú crees que por de verdad ser carente en este evento eres menos. Y la verdad es que no. Hay personas que juegan muchísimo mejor que aquellos que recargan muchos diamantes. pero grábate algo muy importante. Nunca será una necesidad recargar. Nunca será una necesidad fundamental para estar bien obtener diamantes. El juego nos brinda eventos hasta gratuitos donde nos pueden dar cosas que en algún momento valieron diamantes. Créemelo, te lo digo yo que ya llevo jugando casi más de dos años. Así que, ¿de qué lado quieres ser? ¿De aquellos que justifican su necesidad de diamantes o de aquellos que son sumamente interesantes y pros y rompen siendo así con una esquina hasta por días? Es aquí donde tu necesidad se vende y caes al último punto. Así que dile cómo va el último punto chica, díselo ya a él. 5. No hay marcha atrás. Cuando ya perdiste tu cuenta, nadie, ni siquiera Garena puede intervenir ya que es un acuerdo involuntario desde el momento que tú diste tu cuenta. Recuerda que hay personas malas en este mundo y muchos de ellos no les importa nada ni nadie, mucho menos tú. Así que, este es el paso más cuidadoso. Aprende de este video para no pasar para este delito y estafa. Recuerda, la primera vez es error, pero la segunda es elección. Así que, nada, esperemos que esto esté muy presente en ti. Este método es más allá que uno forzado, es algo convencional. Tengan cuidado, muchos grupos de Facebook hoy lo están haciendo muy fuerte y sobre todo hay muchas personas que como están viendo que Free Fire está en auge, van a empezar a tomar más partido en esto. Cuiden sus cuentas. Y bueno, esa voz bonita y suculenta que escucharon, suculenta, esa voz que escucharon tan nice en el video de hoy, le pertenece a Yael Romero 13. Es un stream de Facebook, bueno, me callo y dejo que ella se presente. Mi nombre es Yael Romero 13 y nos vemos siempre en Facebook y bien a partir de las ocho y media para jugar Free Fire. No olviden dejar su like y suscribirse. Así que ya escucharon a la crack de Yael, dejen su like a este video, comenten qué opinan ustedes si sabían de esta forma de robar cuentas y sobre todo les quiero dar una noticia muy importante, estoy agradecido de que conocí a Yael a través de una noticia que para mí es un logro enorme. Hoy ya somos socios verificados de Facebook Gaming. Así que voy a estar streameando únicamente por allá, quien quiera pasarse, jugamos bien chido en clasificatorias, echamos buen coto, creo yo, tengo muchas sorpresas, regalo casi pases diario, así que nada, los veo por allá y pues espero que este video les haya gustado, por favor vayan a ver los que les acaban de aparecer por aquí, les dejo seguramente aquí en una esquinita el canal de YouTube de Yael para que vayan y le den amor y le digan crack, qué bonito hablas, eres una master, muchas gracias por prevenirnos, les mando un fuerte abrazo, cuídense mucho y nos vemos pronto, bye.